Bueno, Neider, final impresionante para un partidazo, ¿no?, del equipo. Sí, al final somos una familia que está trabajando fuerte, que no se ha convencido. Fue una victoria que pudimos haberla conseguido mucho antes, pero bueno, gracias a Dios pudimos lograr los tres puntos y ahora nos refuerza para seguir trabajando y mejorar. Partido complicado ante un candidato al ascenso de categoría en un estadio como la Romareda y el equipo que ha sabido recuperarse, ¿no?, del golpe. Sí, al final esto es segunda división. Todos los equipos tienen algo, todos los equipos tienen una exigencia bastante alta. Nosotros cada día estamos mejor, cada día estamos trabajando, corrigiendo detalles y bueno, gracias a Dios pues hoy pudimos lograr otra victoria y de tres en tres pues se va corrigiendo todo y mucho mejor. ¿Qué hemos sentido o qué ha pasado con el gol de Cris Ramos ahí al final? Bueno, es que como te dije anteriormente tuvimos varias ocasiones para haber conseguido la victoria mucho antes, pero bueno, fue un gol sufrido ahí con un poco de suspenso, pero bueno, al final entró y nos llevamos tres puntos de un estadio ahí bastante complicado. ¿Cómo ha vivido el vestuario en este final de partido? Sufriendo, sufriendo. Al final ellos están en casa, están de local, inician a empujar, la afición nos empuja, pero bueno, aguantamos como pudimos y a la contra, Cris es un animal, pudo marcar ese gol y nos llevamos los tres puntos. Un premio importante para el trabajo y ya pensar en el próximo partido en casa, ¿no? Sí, sí, al final nos refuerza, nos refuerza porque de tres en tres es mucho más fácil corregir errores, seguir mejorando, seguir haciendo las cosas bien y seguro que el equipo va a ir creciendo y dando pasos hacia adelante. ¡Gracias!